Muy buenas tardes de nuevo a todos los espectadores de Radio Morón. Hoy en esta retransmisión especial de Semana Santa les traemos la procesión de la hermandad y cofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Paz, conocida por todos como El Cautivo. Antes de comenzar queremos agradecer a nuestros patrocinadores por hacer posible esta retransmisión del día de hoy, Domingo de Ramos. A Estudios y Ejecuciones, empresa consolidada en el mundo de la construcción. A Cantarranas 21, centro de fisioterapia, que cuenta con las expertas manos de Cristina Gil Hernández. A El Descansillo, empresa con explotación agrícola propia para disfrutar de las mejores carnes y embutidos. A Yuste, moda para hombre, referente esta tienda en Morón de la frontera. A Electrificaciones Sancho, empresa con más de 70 años de experiencia dentro del sector eléctrico. Y por último, Salas, en el Pozo Nuevo, la mercería de toda la vida, desde 1926. La profesión del cautivo que ya salió a las 6 de la tarde de la parroquia de San Miguel Arcángel recorrió las calles de la plaza de San Miguel, Cardenal Espínola, Ramón Auñón, Luis Daoiz, Plaza del Ayuntamiento, Calle Nueva, Capitán Cala, Cantarranas. Pasó por Eduardo Gato, Rojas Marcos, Sagasta, Calzadilla y Carrera. Entrada en Carrera Oficial por donde la ven, por la plazoleta Meneses, donde seguirá Pozo Nuevo Arriba, llegando a la plaza del Ayuntamiento para ir desde la calle Nueva a la calle Vicario, Ánimas, y desembocar en la calle San Miguel para hacer la entrada en el templo sobre las 11 y cuarto de la noche. La cofradía fue fundada en San Miguel de 1944 y salió por primera vez en ese mismo año. La imagen de nuestro Padre Jesús cautivo fue tallada por Antonio Guianes, mientras que la imagen de María Santísima de la Paz es obra de Manuel Echegoyan, remodelada en 1998 por Francisco Coronado, autor de Las manos de la dolorosa en 2010. Los nazarenos visten túnicas blancas con capa y antifaz del mismo color. La música que acompañará y que acompaña la procesión será y es de la banda de cornetas y tambores Nuestro Padre Jesús Nazareno de Aral para el Cristo y la banda municipal de Música de Morón para la Virgen. Pues bien, queridos espectadores, damos por finalizada la carrera oficial de esta hermandad. Les invitamos a que nos acompañen mañana lunes santo para la retransmisión de la hermandad del Santísimo Cristo del Calvario y Nuestra Señora del Mayor Dolor, la Merced. Hasta entonces, les deseamos una feliz Semana Santa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!